hola chicas y chicos artesanos cómo están espero que estén muy bien me presento mi nombre es norma angélica gonzález orgullosamente mexicana y les doy la bienvenida a este canal a este nuevo canal de manualidades en fieltro yo me dedico al fieltro desde hace cuatro años soy una emprendedora entonces me encanta enseñar incluso he dado algunos talleres pero ahorita mi objetivo es este este canal presentarles a lo mejor de los de los más sencillos para las que van empezando hasta lo hasta algo más elaborado más complicado en la pantalla les está apareciendo todo lo que yo hago este coronas de navidad coronas de halloween yo me dedico más que nada a adornos para bebés entonces bueno aquí les va a ir apareciendo todo lo que yo hago y en lo que yo les pueda ayudarlo mucho o poquito que ha aprendido en estos cuatro años pues con gusto en los comentarios pónganme también les daré tips de dónde compro mi material de qué material ocupo entonces tengo mi grupo en soy administradora de un grupo en facebook de igual de manualidades en fieltro y en el cual damos tips se comparten moldes damos consejos damos este animamos a las nuevas chicas que van empezando en este mundo de las manualidades y pues ese es el objetivo entonces al final les dejaré los enlaces a mi para mi fanpage y a al grupo entonces ahí también podrán encontrar muchas muchos comentarios y muchos consejos más que nada les digo para las que van empezando entonces vamos a empezar a hacer este tutorial de este llavero que es un corazón vean entonces ahorita les diré cómo qué puntadas vamos a utilizar y qué materiales vamos a utilizar empecemos chicas y chicos también utilizaremos va a ser fieltro de los colores que ustedes quieran yo ahorita voy a hacer ese mismo corazón pero en rosa y en este rosa que es un poco más más este el tono más más pastel vamos a ocupar un cachito de fieltro verde que es este vamos a utilizar listón rosa de preferencia o sea del color que vayan a hacer el corazón pues de ese color escogemos el listón vamos a ocupar hilo rosa el hilo café aquí está aquí ya lo tengo con mi aguja vamos a ocupar aguja obviamente vamos a ocupar un botoncito decorativo que es este vean lo vamos a ocupar bueno aquí tengo los moldes y eso se los dejaré también aquí en los comentarios o en el link del vídeo vamos a ocupar silicón frío que es este vamos a ocupar pluma aquí tengo estas y vamos a ocupar un marcador y también algo muy importante yo todo casi todo lo relleno con un espuma ya depende cada quien entonces aquí está la espuma de un centímetro de grosor y vamos a ocupar también nube esfera que es esta o algodón sintético entonces serían todos los materiales y un adicto para para el llavero este adicto también vamos a ocupar eso y serían ahora sí todos los materiales que ocuparemos chicas y chicos entonces vamos a empezar marcando el corazón grande que aquí van a ser dos obviamente yo marco con pluma ya depende de cada quien chicas cada quien tiene su técnica pero bueno yo marco con pluma hay quienes marcan con quienes no marcan y nada más le ponen un alfiler y van recortando entonces ya depende que como como se acomode cada quien eso es algo importante no que no hay algo tal vez correcto o incorrecto porque cada quien lo hace a su manera y ahí como se acomode más que nada entonces aquí vamos a marcar esto y vamos a voltearlo y vamos a marcar aquí en la otra parte muy bien marcado y vamos a marcar esta otra que va a ser la del medio del corazón aquí está y es un corazón más chico obviamente y no recortaremos ahorita ahí está entonces aquí está marcado todo y vamos a recortar es muy importante yo tengo estas tijeras que ocupen unas tijeras cómodas más y van a cortar mucho entonces éstas por ejemplo tienen gomita aquí en esta parte y que tengan muy buen filo para que salga pues ahora sí que no muerda el fieltro entonces que tenga súper buen filo yo ocupo estas entonces a cada quien también yo nada más pasa la virador y salgo para que me las afiles porque ya me acomode entonces bueno vamos a recortar ya lo tengo recortado chicas y chicos perdón se me olvidaba sé que también hay hay chicos que les gusta estas manualidades entonces bueno vamos a empezar aquí ya tengo recortadas las partes podemos hacer esto ponerlo en medio así o como este que está como que a un ladito no lo quise hacer así este entonces a lo mejor éste vamos a ponerlo en medio ahora pero también se puede hacer así como como el otro vamos a procurar que quede nomás en medio posible porque luego como que queda chiquito y ahorita vamos a ocupar el silicón frío así vamos a ocuparlo ya lo tengo aquí listo y vamos a poner nada más como un poquito ahí está ahí está y vamos a coser todo el contorno del corazón pequeño con esta puntada de hilván que también es importante que quede las puntadas aquí están miren vamos a empezar ya tengo aquí yo mi hilo las puntadas que queden lo más parejas posibles a lo mejor a la misma voy procurando que esté a la misma distancia más o menos obviamente porque luego es complicado pero ya con la práctica pues ya ya más o menos le calculan ya sin tener que a lo mejor una guía o algo pues ya queda así entonces aquí vamos metiendo y sacando que es una puntada muy fácil les platico yo mi fieltro por ejemplo este lo compro en el nuevo fénix está un poco más caro que la parisina por ejemplo pero vale la pena y a este no se le hacen como a otros que se les hacen bolitas a este es más difícil que se le hagan entonces pues vale la pena la inversión y a lo mejor si van empezando pues si utilizar un fieltro más económico lo que van practicando entonces miren aquí vamos haciendo esta puntada el hilo el que yo ocupo es el de la marca anchos el que viene en madeja ese trae seis hebras yo ocupo dos hebras entonces lo divido y es el que yo ocupo pero pues cada quien ahora sí que ya con el hilo que se acomode con el fieltro yo nada más son sus son sugerencias y son pues comentarios nada más para para que a lo mejor si puedan checarlo pues y ya por lo mismo de que yo me dedico a esto pues si procuro meterle obviamente un fieltro de buena calidad un hilo de buena calidad ahora sí que los mejores materiales chicas y chicos y aquí ya vamos a acabar bueno todavía nos falta un poquito aquí está y por favor comentenme el próximo tutorial va a ser de unas estrellas navideñas para el árbol entonces pues estén por favor suscríbanse y den de la campanita pues para que les lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo cada semana subiré uno no sé todavía los días específicos pero cada semana habrá uno entonces pues para que estén atentos espero que que les guste este canal aquí está ya miren entonces ya quedó y vamos aquí a hacer y ahora lo que vamos a hacer y ahora lo que vamos a hacer es el tallito de la flor dejamos acá y vamos a hacer y vamos a hacer el tallito de la flor y vamos a hacer el tallito de la flor y vamos a hacer el tallito de la flor y vamos a hacer el tallito de la flor aquí lo que yo hago es darle una pequeña vuelta aquí así y que termine acá por ejemplo y así espero que se alcance a ver vean de aquí va a quedar la flor y aquí ya tengo mi para bordar yo utilizo tres hebras por ejemplo para que se vea más entonces aquí vamos a empezar a a bordar como les digo la primera puntada pues así normal la segunda puntada vamos a empezar un poquito atrás cada quien hace también esta puntada diferente entonces bueno yo la hago así y que no quede muy separada la segunda por ejemplo ya las que siguen para que ya se vaya haciendo la forma cuando es por ejemplo una ondita o algo así pues ya ya éste se vaya formando aquí miren entonces metemos un poco atrás de la última puntada y no la separamos tanto la siguiente ahí está miren entonces igual un poquito atrás ahí se ve y la siguiente no tan larga no se vayan mucho adelante y aquí está miren y ahí ya se va formando ahorita vamos a hacerle la ondita aquí entonces también es el chiste que no separarnos tanto la siguiente puntada para que quede la forma la forma y más cuando ya empiezan a ver círculos o curvas o así pues ya también ahí tener cuidado aquí está aquí vamos a empezar ya a hacer esta este como círculo vean entonces es nada más el chiste calcularle aquí un poquito nada más entonces ya se va formando como pueden ver aquí como les digo ocupar una pluma que no se vea mucho hay otras plumas que son éste que se borran con el calor yo todavía no la tengo pero bueno yo ya me acomode así entonces también voy a investigar donde las pueden conseguir para darles ese tip también no y por favor las que sean chicas de otro chicas o chicos de otro país pues también a lo mejor poner ahí sus tips en los comentarios de en donde compran ustedes sus materiales pues para 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 las que vivan ahí en chile en argentina en españa entonces también ahora sí que ese es el objetivo también ayudarnos entre todos aquí ya se va formando como pueden ver ya está terminado ya está bordado todo entonces ahora vamos a continuar a ponerle la flor esta miren y vamos a darle dos pasadas aquí está aquí está una y otra para reforzar aquí está y ya al final le pondremos porque esa ya nada más va enterada y aquí vamos a cerrar vamos a hacer el nudo ahí está ahí está y vamos a rellenar ahora ya tengo aquí esta parte y vamos a preparar también el listón deje a nudo aquí y vamos a preparar el listón porque se va a ir cocido aquí está bien es este listón que yo escogí que es rosa entonces éste vamos a calcular de más o menos aquí cuanto quieren que cuelgue digamos para el llavero aquí vamos aquí me pongo recorta y aquí vamos a pegar con silicón también con silicón frío salgo un poco ahí está un poquito nada más y vamos aquí a apretar para que quede aquí y lo vamos a dejar a un lado en lo que aquí está aquí está aquí lo dejamos aquí y vamos a marcar el aquí el ule espuma con un marcador que es éste el que yo tengo también hay personas que nada más lo cortan así lo vamos a cortar al mismo tamaño que el molde del fieltro porque a veces si me preguntan mucho que si lo tengo que cortar que si lo tienen que cortar más pequeño no porque el ule espuma lo vamos a ir metiendo ahorita conforme vamos cosiendo me ahí está y ahora vamos a acomodar aquí así así y así y vamos a fijarnos que esté vamos a meter un poco el ule espuma y que esté por ejemplo aquí que quede igual vean se quedó igual y también la puntita bueno está acá abajo ahí miren que quede igual los dos fieltros eso también es muy importante que quede parejo vean entonces vamos a oprimir y vamos a empezar aquí a coser bueno yo empiezo a coser de este lado entonces con la misma aguja vamos metiendo el ule espuma hay a quienes les gusta más trabajar con guata a mí me gusta más en lo personal porque es más firme trabajar con ule espuma entonces metemos el primer nudo lo escondemos aquí miren y lo metemos y vamos a empezar aquí con esta puntada de festón que es la que más se utiliza para el fieltro aquí está miren nuestra primera puntada y aquí continuamos y aquí en la punta que quede como que exactamente en medio y aquí vamos metiendo otra vez el ule espuma y vamos haciendo esta puntada que es así miren metemos y lo que yo hago es meter por acá abajo hay muchas también formas de hacer la misma puntada ya depende como se acomoden yo así la hago porque he visto otras formas miren así y yo la verdad ya me acomodo así y hay quienes cosen al revés yo coso de izquierda a derecha y he visto que hay algunas que cosen de derecha a izquierda entonces es ahora sí que todo eso que cada quien como mejor se acomode porque también no hay para mí bueno no hay una forma a lo mejor correcta o incorrecta es como ustedes se acomoden no y pues no tiene que ser a fuerzas así no seguir el mismo de izquierda a derecha entonces así tal vez para los que son zurdos para los que son zurdos o sea entonces hay que se acomoden al revés aquí seguimos y también procurando que la puntada quede más o menos a la misma altura y a la misma a la misma distancia y a la misma altura cada puntada para que se vea un trabajo pues más limpio no vean ahí y ahí más o menos y les digo eso es con práctica todo es con práctica como le digo a mi hija que no le sale el logo a la primera y se enoja no todo es con práctica y el chiste es empezar aquí a esta altura ya me había seguido aquí a esta altura vamos a meter el listón este y lo vamos a meter en la parte de atrás del fieltro en la ahora sí que en la parte que está atrás y vamos a ver más o menos que quede derecho así miren porque lo vamos a coser ahí está creo que ahí quedó creo que ahí está lo más derecho que se puede ahí está entonces aquí vamos a continuar cosiendo pero ahí ya tenemos ya cuando lleguemos ahí pues ya tenemos el listón ok yo me había pasado lo bueno de la edición que apenas estoy empezando a aprender entonces bueno me disculparán y aquí ya vamos a meter aquí en esta parte que agarre el listón y lo atravesamos porque ahí se va a sentir luego luego el listón aquí vamos a darle otra puntada otra pequeña puntada vamos a darle dos puntadas ahí más o menos que quede más adentro del filtro y aquí le damos otra puntada por por aquí atrás ahí está y otra que atraviese el listón ustedes lo van a sentir ahí está hasta se oye como que se oye entonces ya va a quedar ahí cosido para que no vaya pegado por ejemplo por la parte de atrás y se vea pues ahí feo entonces continuamos con esta puntada de festón y ya y ahorita va a llegar un momento voy a avanzar otro poquito más en donde ya voy a rellenar con la nube esfera para que dé ese efecto de gordito que se ve así gordito él porque vean la diferencia por ejemplo de éste y de éste vean pues la verdad se ve más bonito a mí me gusta más así gordito vean no entonces si cambia no entonces creo que todos estos detalles pues hacen que se vea un trabajo mejor y como les digo la semana que entra esperen el vídeo que va a ser de esas estrellitas que son estrellitas pero así como de renito de santa claus de muñeco de nieve aquí ya vamos a empezar a rellenar con la nube esfera que si ya la tengo y esta la compra en la parisina yo ya me acomode con esta pero también venden en el bueno he oído que en moda telas en todo esto en todas sus tiendas pues también lo venden y vamos a empezar a meter por la parte de atrás del hule espuma porque para que en la parte de enfrente digo obviamente procurar que se vea parejito en esta parte pero en la parte de enfrente queda liso por el hule espuma no 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 se ve boludo a lo mejor si se te va a rellenar de un ladito un poco pues no se va a ver tanto de la parte de enfrente que es ahora sí que lo que se ve más no que claro en los llaveros pues también se ve lo de atrás pero es eso rellenar en la parte de atrás del fieltro del hule espuma perdón entonces más o menos ustedes den de forma que se vea que vaya quedando firme y vamos a ir cerrando y a meter un poquito más si hace falta porque luego al final es donde hace más falta aquí vamos a empezar a coser otra vez y vamos a meter otra vez el hule espuma vamos a jalar la última puntada porque como que se suelta vean entonces vamos a jalarla y a continuar porque si continuamos así como que esa puntada se ve se alcanza a ver como chueca entonces primero acomodamos y continuamos así perdón creo que estoy un poco cerca pero bueno quiero que vean bien y espero que no se haga muy largo este vídeo lo estoy grabando en partes pero bueno este es el chiste de un tutorial paso a paso verdad que se diga con detalle aquí vamos a rellenar un poquito porque vean aquí como que queda el huequito entonces vamos a meter así el dedo y vamos a continuar rellenando pues dejando ese espacio pues para que quepa ahora sí que su dedo no cueste trabajo entonces ya vamos a acabar aquí está y así metemos así así y como les decía meter la espuma jalar la última puntada porque se abre y continuar con con la puntada entonces como pueden ver pues más o menos están a la misma altura ahí se ve entonces también ese es el un tip pues para que un trabajo como les digo se vea más limpio más pulcro y me de mejor calidad porque no nada más es en los materiales también es el trabajo que uno le ponga la dedicación y ya vamos a cerrar aquí vamos a ahora en lugar de meter por acá para cerrar metemos por acá y ya se hace ahí el nudo y yo digo por sin las dudas le hago otro igual por acá el normal es por acá y ya el último para que se hagan nudos de este lado así y escondemos metemos acá sacamos acá cortamos y ya solito se va a meter el hilo ya no se va a ver ya ahí está y aquí está ya nuestro llavero vamos a ponerle la el el ladito este lo compro en fantasias de Miguel y venden creo que de 100 la bolsita no me acuerdo cuánto cuesta después les daré también un tour cuando yo compro material lo haré con cuidado porque creo que no dejan grabar mucho entonces vean y ya nada más faltan las hojitas eso lo vamos a hacer al tanteo yo las corto siempre al tanteo vamos a cortar aquí un poco y tienen que quedar lo más pequeña que se pueda ahí está y aquí más o menos calcularle digo son unas hojas chiquitas más o menos que queden chiquitas vean entonces creo que un poquito más pequeñita este fieltro también digo casi todo lo ocupó en el nuevo genix este se llama verde kiwi vean ahí y vamos a hacer otra hojita chiquita les digo esa zona al tanteo nada más aquí redondeamos un poco y aquí ya bajamos espero que se alcance a ver ahí está me encanta la verdad enseñarles y mostrarles todo lo que yo he aprendido pues me encantó hacer este vídeo ya vamos a terminar y espero que se suscriban y que aprendamos juntas juntos muchas cosas aquí está muchas manualidades y yo eso me sirve para superarme cada día más para aprender más cosas para enseñarles a ustedes y bueno aquí ya está ya voy a emocionar aquí ya está miren entonces queda el llavero vamos a pegar ya nada más por último todo esto es con silicón frío y como les digo esperen el vídeo de la semana que viene que ya va a ser de navidad y yo creo que para el siguiente haremos de halloween pero es que ya lo había planeado y vamos a empezar así ponemos una gotita muy chiquita y aquí acomodamos para que no se vaya a embarrar pegamos y la otra pues más o menos la ponemos aquí primero vean donde quieren que queden las hojitas donde les gusta y ya después peguen yo así siempre le hago primero veo o sea pongo así un poquito y aquí ya está terminado nuestro llavero como pueden ver es algo a lo mejor sencillo pero que luce mucho estos detalles le dan ahora sí que se realce a nuestro trabajo y pues más por ejemplo a los que nos dedicamos a a como negocio estas manualidades como emprendimiento pues también tener mucho cuidado en todo ese tipo de detalles porque para los clientes cuentan mucho esto ya hace que cambie a que a lo mejor algo así nada más liso entonces pues sí fijarnos mucho en eso usar mucho nuestra imaginación y aquí está miren aquí están los dos que este quedó al lado quedó así pero el corazón de más chiquito quedó a un lado y este quedó al centro entonces vean no como la verdad es que son trabajos muy bonitos y vamos a seguir haciendo todo este tipo de trabajos los espero para mi próximo vídeo espero que les haya gustado este pónganme en sus comentarios este críticas también constructivas este la acepto porque pues para nosotros que vamos empezando pues ahora sí que todo nos ayuda y por favor suscríbanse y denle la campanita y esperen más tutoriales como estos después haremos cosas más elaboradas como a lo mejor una corona completa ya les puse yo anteriormente las coronas que yo hago entonces también para que aprendan a hacer todo ese tipo ya de trabajos más elaborados a lo mejor un nombre para el bebé para el hospital para la puerta del hospital me han pedido muchos entonces pues la verdad estoy muy contenta muy feliz me encanta enseñarles me encanta hacer esto y por eso me decidí por fin entonces bueno los espero para la próxima semana y por favor como les decía suscribanse y que tengan un muy bonito día bye